hola 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 bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo más de descubrir salvador gracias por vernos gracias por estar pendientes de mis vídeos y pues ahora nos les traemos una nueva aventura más espero que la disfruten y pues saludos para todos los que nos están viendo y pues ahorita traemos una un antojito salvadoreño se podría decir los elotes no sé si si ahí díganme en los comentarios ahí díganme en los ahí díganme en los comentarios que en qué país cómo se le llaman a los elotes salvadoreños así que vamos a hacer unas riguas y tortitas de elote y pues nos va a estar acompañando en esta serie de vídeos carla este nos va a estar acompañando nos va a estar acompañando carlita verdad ya que le encanta le encanta y le fascina estar este estar acá con nosotros verdad y pues acá está carlitas aplausos y pues vamos a lo que vamos a hacer es vamos a pelar los elotes y después vamos a hacer riguas y vamos a las tortitas así que este quédense viendo hasta el final del vídeo porque va a estar súper interesante ella no puede salir en estos momentos por el COVID 2019 así que ella ha estado toda esta cuarentena en casa verdad ella sí ha obedecido gente piense que yo he salido bastante no bastante verdad sino que ha salido los días que que me corresponden salir porque ahora gente piense que la salida está a ver y cuéntenme qué tal se lo están pasando en la cuarentena vamos a hacer una rigua riquísima y en quien no sabe que es rigua son comida de los elotes verdad antojitos salvadoreños se los podría llamar porque solo en el salvador hacemos las cosas de elote verdad camaguitos aguas tortitas elotes locos elotes cocidos de estos que se hacen las tortillas así que aquí estamos estamos bien vamos a hacer una rigua riquísima gente ya van a ver nos va a quedar delicioso a ver cómo nos sale que yo tengo mi milfa ahí yo le digo que elotes locos hubiésemos hecho pero pero ya voy a cortar para mañana hacer unos elotes locos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 así que miren esto va a quedar delicioso porque lleva crema y no le echo más crema porque fíjense que el elote me dio mi mamá que muy tiernito está entonces estos elotes ni se podía hacer tan mal sino que solo elote es cocido y hacer elote es loco pero como yo fui la necia que quería hacer rigua porque la verdad es que me gustan más las rigua que los elotes cocidos y pues aquí está miren va a quedar riquísimo esto gente va a quedar delicioso riquísimo y pues nos vemos más adelante lo vamos a hacer en este comadito lo vamos a hacer en este comadito porque no es bastante es poquito así que este vamos a ver que tal nos sale pero creo que no va a salir bien gente vamos a ver gente gente bien esto va a quedar todo el otro y ya y se va a formar lo que es la rigua verdad porque es mucho y por solo al comadito le estaban cuatro riguas cuatro le estaban así que vamos a esperar para que estén estas para ya después traten que no cuando esté en las riguas la hoja lo dice cuando ya esté bien testada la hoja que se está quemando este es porque ya está entonces la sacan de la hoja y después la ponen en el comadito o en plancha o en comal de barro el comal de barro fíjense que le puede dar un tic quedan más riquísimos porque es comal de barro entonces la plancha igual quedan ricas pero el toque se le da cuando la preparación para ir al toque el toque final esta van a quedar bien ahogadita ahogadita voy haciendo el espacio y este no solo vamos a hacer riguas sino que vamos a hacer tortitas de elote los peces son muy rindos son muy rindos son muy rindos una delicia bueno pues y volvemos cuando las estemos ya sacando de la hoja pues mi gente bonita ya estamos de vuelta y pues la verdad créanme que que tuve una experiencia bien bonita miren solo vean uno dos tres rico miren que rica está igual quien las ha hecho quien pues ovis yo bueno y esto fue por el día de ahora espero que lo hayan disfrutado y pues ahorita aquí estamos miren riquísimo estamos preparando estas ricas riguas créanme que está bien sabrosas y miren que delicia gente miren 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 estas delicias riquísimas y pues quedan así y pues espero que les haya gustado este video nos vemos para el próximo video recuerden gente suscribirse activar la campanita de notificaciones y pues miren que lugar más hermoso que vista más hermosa y pues los quiero bastante saludos para todos y que Dios lo bendiga hasta pronto no les digo un adiós sino hasta pronto bye 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 no les digo un adiós no les digo un adiós no les digo un adiós